Dice la profesora en clase, a ver, Juanito, ¿en qué trabaja su padre? Dice, profe, mi padre es abogado. Muy bien, muy bien, Juanito. A ver, Luisito, ¿en qué trabaja su padre? Dice, profesora, mi padre es arquitecto. Muy bien, muy bien. A ver, Paquito, ¿en qué trabaja su padre? Dice, maestra, mi padre es técnico superior de humedecimiento de materiales de construcción. Dice, ¿y eso qué es, Paquito? Dice, el que moja los ladrillos en la obra.